Se viene el anuncio de los campeones del Bailando 2011 que van a defender el título del 2012 Señoras y señores Más de un millón cien mil votos para una histórica definición del Bailando La pareja campeona gana con el 52.59 Todos tienen que petejar porque ha sido un año maravilloso para las dos parejas y para todos Señoras y señores La gente, ustedes que nos siguen noche a noche deciden que los campeones del Bailando 2011 Y la pareja campeona del Bailando 2011 con el 52.59% de los votos consagran como campeones a la pareja de Hernán Pequenoia ¡Hasta la pareja de los campeones! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!